El récord, aquí, que te prensa, amigo, prensa que yo pienso tener estos rucos. Yo amo ahora. Yo soy adentro de mi récord básica, que asimátan a este yaquil. ¿Puedes contarles, sí, Dios? ¿Puedes contarles, sí, Dios? ¿Ustedes asimátan a este récord? ¿Se han desrubido a vos andés tenés? A mí de todas las ricas, ni el ojera, a vos andés tenés. ¿Puedes contarles sí? La verdad. ¿Puedes contarles sí? ¿Quién sí? ¿Se ha dicho que era nacido en el materno? ¿No le ha dicho? No, no. No, no era solo la 16 años. Juan, hijo, es que yo no entres como puedes contarles. ¿很 ver el el son de las ricas? ¿Nos de lo que eres? ¿Puedes contarles? Bien, aislen. ¿Y por estar siendo el entrenamiento de otro equipo? y ahora mismo con el minuto con el club de Nueva York y cuando? la clínica, la clínica, cuando yo tenía el marco 5 minutos, plus que? y le vi a ver, y vrati se, y le dices y le dices, ¿qué es lo que se hace que se hace? en la primera liga, ella tenía 15 y 30 años No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.